¿Qué es la noticia de la frontera norte? Reclamando que ese territorio pertenecía a Haití, se refería a que la valla perimetral que se está construyendo en la frontera no está hecha sobre la línea fronteriza real donde están las pirámides, sino que está varios metros más hacia territorio dominicano. Entonces queda ese pedazo entre la parte donde está la real frontera y donde está la verja que se está construyendo, el muro como lo dicen algunos. Y ciertamente, desde que yo vi que eso se estaba haciendo en esa forma, pensé y lo comenté en mi comentario y se lo comenté a gente amiga, que eso, de la forma que se estaba construyendo, iba a crear problemas, porque República Dominicana parece que estaba cediendo ese espacio. Y fíjese, no se hizo esperar, ya ocurrió el primer incidente, que no degeneró en una desgracia, porque nuestros soldados están instruidos para que no se dejen provocar fácilmente y no hagan uso de las armas y no hagan uso de las armas y de las fuerzas, así con cualquier provocación. De todas maneras, ese incidente, que por ahí están los videos, David, tiene que dejarnos una enseñanza. Primero porque el muro no se está construyendo adecuadamente. Si vamos a hacer un muro fronterizo, tiene que ser por la línea de la frontera, no lejos de esa dirección real. No, hay un muro que viene hecho, no una verjita como esa. Sí, entonces, eso, yo no sé si reformular, porque ya han hecho 10 o 12 kilómetros de muro, pero el incidente fue muy delicado, lo que motivó que el gobierno en hora de la noche emitiera un comunicado, tanto en español como en inglés, donde decía que ocurrió una provocación y nada los hechos. Eso va a volver a ocurrir, me atrevo a vaticinarlo, porque justamente los haitianos ya encontraron un motivo para molestar. Mire, don Freddy, ya usted dijo, y lo había advertido del error que se cometió en la forma en que se construyó el muro, falta de planificación. Pero yo creo que a este error, o a esto que ocurrió, se le está dando más cobertura de lo que amerita. ¿Por qué el gobierno quiere seguir con el show de Haití? Mire, se le dio cobertura a eso. Yo creo que los muchachos me ayuden con la imagen que yo les envié de El Río. ¿Qué sucede? Mire, ahí están vendiendo alimentos. Ah, sí, eso es en el lago Azuay. Se está vendiendo alimentos. Ese siempre ha sido un tráfico ilegal de cuantas cosas. Entonces, mi gran pregunta es la siguiente. Lo primero que tengo que hacer es la siguiente pregunta, que me había hecho varias veces en mi interior. Y los haitianos que reciben los alimentos de República Dominicana tienen dos meses sin comer. Dos meses sin comer, porque donde yo soy el ser humano, no puede durar una semana, cinco meses, muere. Ellos tienen dos meses rechazando la apertura en los canales normales. Y uno se preguntaba, pero es que la mercancía le está llegando desde otro país. No es desde aquí mismo. Entonces, ¿qué pasa? La torpeza en el manejo del tema haitiano, tras la frontera. ¿Qué ha provocado? Que todas las provincias que vivían del mercado internacional, todas han quebrado, están arruinadas, están pasando hambre, están pasando calamidades. Y hay alguien, o un par de amigos, investiguen para que ustedes vean que es cercano el presidente de la República, el gobierno, que está llevando la mercancía por ahí. Por eso es que los haitianos están envalentonados. Eso es un negocio. O sea, ¿qué yo interpreto? Le han quitado el negocio a la gente de la frontera, al comerciante, al pequeño comerciante. Y hay un par de sangre azul, oligarca, me atrevo a decir a mí, cercano al gobierno, que están llevando la mercancía por ahí. Es por eso. ¿Ustedes ven? Un abuso, un crimen contra toda esa gente. ¿Alguien se está beneficiando de ese negocio que están moviendo ahí? Ah, pero a eso no le dan... ¿Quieren? Eso lo hacen de manera escondida. ¿Quieren minimizar lo que está pasando en la frontera? Porque yo no lo veo en las primeras planas de los principales periódicos. Eso no sale esa foto a la provocación. La que le conviene al gobierno para mantener esa salvada la nacionalidad y que el gobierno siga manejando políticamente el tema haitiano. Bueno, entonces, yo ya ni creo que es una equivocación, error. Quizás hasta hay una intención de provocar la crisis en el mercado binacional para alguien quedarse con los beneficios que implica todo eso. De igual manera, aparece de manera concomitante. El show, ese, dice que del enfrentamiento, de la provocación de los haitianos con la Galo. ¿Dónde? El presidente de la Galo. Se puede, se puede, oye, se puede unificar la oposición y todos los partidos políticos que están apoyando al gobierno y todos estos se le quedan cortos al presidente de la república. La misma encuesta, una defensa, una burla. La misma encuesta que dice que el 52% dice que está pasando calamidad económica. Que el 54% dice que la delincuencia lo tiene vuelto loco y que el gobierno no ha encontrado un mecanismo para controlar la delincuencia. Que están asustados. Que el 56% dice que se han deteriorado todos los servicios. Y que el 64% dice que el dominicano considera que todo está peor que antes. Y entonces, como un masoquista cualquiera, les dice estoy en el infierno y quiero votar por el demonio para que me mantengan en el infierno. Eso, tanto el tema de la encuesta inteligentemente sacada hoy, en la semana, como el tema haitiano, lo que buscan es bajar el impacto de la alianza. Porque está anunciado que en esta semana, que hoy, mañana, quizás la semana que viene, viene la alianza, eso tiene un impacto electoral. Y quieren tratar de disminuir el impacto de la alianza con esa chacha. De que la gente piense menos en la alianza, en lo que implica electoralmente eso, y otra vez se hace el bar. Paray, hay que el paladín de la justicia, Luis Abinader, está preocupado por el tema haitiano. No, hombre, déjense de eso. Esa manipulación no le va a estar resultando por mucho tiempo. Ya no le está resultando. Porque nadie se va a creer que el presidente de la república tiene un 55%. Eso es sencillamente mentira. Así es. Bueno, de todas maneras, ojalá que, si ha sido un error, si ha habido un error en la construcción del muro o la verja en la frontera norte, que se corrija. Porque de permanecer así, ese incidente que ya se originó va a volver a ocurrir y va a estar ocurriendo hasta que ocurra una desgracia porque los haitianos son así cuando se tratan de provocar y agudizar la crisis que ellos tienen y tratar de traerla a República Dominicana. Yo participé en dos o tres ocasiones en la construcción del muro o la verja perimetral en la frontera sur en el pasado gobierno. Y la frontera sur está, el muro está hecho justamente... ¿Dónde tiene que estar? Donde tiene que estar, donde están las pirámides reales de la división de la frontera desde el lado de Haití y desde el lado de la República Dominicana. No que haya una pirámide aquí con la frontera real y aquí haya un muro y haya un terreno. Ah, eso es de la República Dominicana, pero parecería que está del lado de Haití. Pero si usted mismo hace una verja en el cual le regala terreno y no solamente eso, sino que le regala parte de los humedales. De humedales que todo el mundo sabe que los humedales son generalmente terreno protegido porque representan un equilibrio y sostenibilidad al medio ambiente de un país. Entonces, usted no puede permitir, usted mismo no puede, usted mismo cercarse sus humedales para que luego ellos dispongan de eso. Sí, eso es que es reformulado. Y mucho más un país que por naturaleza es depredador del medio ambiente. Del medio ambiente, sí. No, no es lo que le digo. O sea, desde el principio yo vi eso muy extraño, muy extraño y ahí está ya los resultados. Mire, pasando a otro tema porque se nos termina el tiempo. Ayer el segundo tribunal de instrucción del Distrito Nacional cambió la medida de cohesión contra el licenciado José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia en el gobierno de Danilo Medina. Peralta llevaba en la cárcel unos siete meses y él y su abogado alegan que nunca se le interrogó, nunca se le dijo porque estaba preso, nada más que estaba acusado de corrupción, pero él no sabe cuál es el expediente ni nunca se lo mostraron ni a él ni su abogado y desde hace algunos días la sociedad civil de La Vega había comenzado unos reclamos de había comenzado unos reclamos de que se pusiera en libertad porque ya ese hombre llevaba siete meses preso y no se le hacían cargo ni se le interrogaba ni se le daba el expediente y la jueza Florimón que fue la que manejó el caso ayer el cambio de medida de cohesión dispuso un pago económico de 4.5 millones de pesos con la garantía de una aseguradora dispuso la presentación periódica del licenciado Peralta a a la fiscalía y también impedimento de salida del país. Yo pienso que eso aunque no termina el caso por lo menos le da un respiro a una persona que duró esos siete meses preso sin saber por qué y nunca ninguna autoridad se apersonó donde él para mostrarle el expediente o para interrogarlo. Un mal ejemplo que dio la justicia o el ministerio público con ese caso y mucha gente nos alegramos de que realmente eso haya ocurrido porque de verdad que estaba preso o estaba en la cárcel injustamente. Todo el mundo coincide en que es así varios de los miembros del PLD que estaban presos estaban presos injustamente y todo el mundo piensa y yo me incluyo que también José Ramón Perata pero me extraña la coincidencia de que precisamente ahora todo está en suerto en momentos en el cual el PRM tiene intenciones de desbaratar la alianza y de acercarse al PLD cuando reitero hay rumores fuertes de que utilizando precisamente a Hipólito Mejía que estaba ayer en la inauguración del canal 35 utilizando como intermediario a Hipólito Mejía se está procurando un acercamiento una negociación entre Luis Abinader y Danilo Medina detrás de apóyame vamos a hacer el paso de Leonel Fernández a cambio yo te voy a dejar sueltos a todos a toda tu gente ya todos salieron pero además vamos yo te voy a dejar de perseguir que ya no están persiguiendo a nadie y finalmente vamos a negociar reelección por habilitación modificación constitucional en la cual luego del 28 Luis Abinader con una modificación tendría oportunidad de reelegirse y a y a Danilo Medina que tiene el nunca más lo podrían habilitar entonces evidentemente que todo eso nos llena de su eficacia mire mundo brevemente porque nos queda muy poco tiempo hoy aparece los detalles de la encuesta galo que fue presentada ayer la presenta el periódico diario libre donde el 68% de los consultados dice que cree que habrá que no habrá segunda vuelta que el presidente Luis Abinader pudiera ganar en primera vuelta y justamente cuando se dan los resultados el presidente Luis Abinader sale con un 55.2% de preferencia electoral frente a un 27.4% de Leonel Fernández de la fuerza del pueblo y a ver Martínez 13.5% o sea que eso es para ese Guillermo Moreno cuando le tienen 21%. Eso justamente es lo que presenta sobre el tema de mayor preocupación de los dominicanos son lo mismo el alto costo de la vida y la inseguridad ciudadana eso ha sido una constante en casi todas las encuestas don Freddy ya yo le dije lo que yo siento de lo que yo pienso de la Galo ahorita yo pienso que la Galo la están manipulando no es verdad que nadie que tenga que la gente cuando se le consulta sobre las variables sociales y económicas costo de la vida delincuencia salud educación empleo y además expectativas de que las cosas están mal y van a empeorar no es cierto que una persona que te está sirviendo un gobierno así tan malo entonces de repente tú vas a votar por él no es verdad que tú reitero tú estás en el infierno y tú tienes una una elección está digamos ahí de un lado está el demonio y el otro del diablo y el demonio eso no es cierto señores gracias por su atención nos vemos mañana no es cierto no es cierto no es cierto